Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno saludarlos nuevamente en este año. ¿Todos bien? ¿Seguro? ¿Los hombres cómo están? ¿Están preparados para vivir un fin de semana maravilloso? Bueno, dale un aplauso a la persona que tenés al lado. Yo quiero decirle te felicito por haber venido. Estoy muy contenta, pero este año, yo hace cuatro años que vengo porque fue un año que no pude venir por un evento, que tenía unas actividades, pero este año estoy muy emocionada. Y estoy emocionada no en el alma, no son emociones del alma, sino del espíritu, con una alegría muy especial. Con un gozo del Señor, por todo lo que voy a transmitirles. Quiero como todos los años agradecer a Giselle, a Patti, por la invitación. Ustedes no saben, pero cada año que me llega la invitación para mí es un gozo, una alegría saber que voy a venir al taber. Es una bendición. Y esta vez siempre me acompaña mi hija Damaris y hoy trajimos a Estefanía, a mi otra hija, que es la menor, así que allí está también. Después la van a conocer porque va a estar ahí con los libros. Estuvo esta mañana en la reunión de los jóvenes. Me dijo, ¿yo podré ir a la reunión de los jóvenes? Claro que sí, así que estuvo también en la reunión de los jóvenes. Y para mí también es un placer que ella esté aquí, conociendo esta iglesia tan maravillosa, tan hermosa. Y es una iglesia muy mencionada en Argentina. Porque hay mucha gente también de nuestra congregación de presencia, el Ministerio de Presencia de Dios, que mira las reuniones. Y especialmente gente joven. La gente joven ama este ministerio. Así que dese un aplauso también por pertenecer a este ministerio tan precioso aquí en El Salvador. Y porque sale a las naciones. Así que póngase lindo, arréglese. Decir al que tenés al lado, arreglate. Maquillate un poquito, arreglate el pelo. A los varones que se tapen todo el pelo que no tienen. ¿Está bien? Muy bien. Y hoy quiero compartirles, voy a compartir distintas palabras, tanto hoy como mañana a las 9 de la mañana. Y otra palabra distinta a las 4 de la tarde. Hoy quiero compartirles cómo ser una mujer amplia. Así que mirá a la persona, a la mujer que tenés al lado, los hombres a la mujer que tengan al lado. Y decirle, tenés que ampliarte. Decirle, tenés que ampliarte. Acuérdense que a mí me gusta que griten, que se rían, que abran las manos, que salten. ¿Está bien? Así que decirle al que tenés atrás, tenés que ser amplio o amplia. Pero hacelo con los brazos. Dale, decirle, tenés que ser ampl. Decirle, ampliate. Mirá al que tenés al lado, y decirle, estás muy flaquita. Decirle, tenés que ser más amplia. Vamos. Así. Y decirle, después te invito a comer. Muy bien. ¿Se acuerdan que el año pasado, el año pasado habíamos hablado de una historia de un chico que se había ido a estudiar, se había ido de la casa, cuando volvió a la casa, él no se podía ver distinto, que era la historia de Phil Nike, el dueño de la marca Nike, Nike deportiva. Y él se veía a sí mismo como débil, pálido, flacucho, porque se acordaba de lo que siempre le decía a la mamá cuando era chiquito. Te ves débil, pálido, flacucho. Y él no podía cambiar su concepto de sí mismo. Le costó mucho, a pesar de tener muchos títulos y muchos trofeos deportivos, cambiar su concepto de sí mismo. Bueno, hoy quiero seguir esta historia y contarte, el año pasado te conté algunos obstáculos que teníamos para expandirnos y hoy te voy a hablar específicamente de tres circuitos que no nos permiten avanzar en la vida y ser amplios. Así que mira al de al lado y hacele así, tres. ¿Está bien? Y seguro que te vas a identificar con alguno de los tres. Pero hoy voy a hablar de tres circuitos que nos impiden ampliarnos. Cuando Dios nos creó, dice en Génesis, que Dios le dijo al ser humano, varón y hembra, multiplíquense, sojujen la tierra, gobiernen la tierra. O sea, sean amplios. Tienen toda la tierra para ir y hacer, para conquistar esa tierra, para sojuzgarla, para gobernarla. O sea, que Dios dijo, hagan algo grande, vayan y extiéndanse. Y esa palabra es para nosotros también. Por eso tenemos que ser gente amplia. Volvé a decir, tengo que ser amplio. No, pero levantá las manos así, bien grandes, aunque molestes al de al lado. Decí, tengo que ser amplio. Hacelo con autoridad. Mové todas las manos y tengo que ser amplio. Muy bien. Pero hay un circuito que es el primero, que es un circuito negativo y te quiero contar de qué se trata. Por ejemplo, tenés un hijo adolescente. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Dios te libre y te guarde. Tenés un hijo adolescente y le decís, ordená tu cuarto, porque está todo tirado y sucio. ¿Sí? Tendé la cama, limpia un poco. ¿Y qué te dice tu hijo? Después lo hago. Él después no llega nunca. Entonces vos empezás con el circuito. ¿Cómo es el circuito negativo? Le decís, ordena tu cuarto. Él te dice, después lo hago. Él no lo hace. ¿Y qué haces vos entonces? Le ordenás el cuarto. ¿Sí o no? Porque no soportás verlo así. Le ordenás el cuarto y después te quejas. Y decís, a vos te parece. Me tienen como una esclava. Yo tengo que todo el día limpiar y hacer un montón de cosas, semejante grandulón. ¿Sí o no? Te quejas, te lamentás. Pero a la semana se te pasó. Volvés a ver el cuarto desordenado. Le volvés a decir a tu hijo adolescente, ordená tu cuarto. Tu hijo adolescente te vuelve a decir, después lo hago. ¿Sí o no? Vos vas y se lo ordenás vos. Porque él no lo hace. Y vos querés ver la casa toda limpia. Entonces se lo ordenás vos. Volvés a quejarte. Y decís, a mí me tratan como una esclava. Que se cree que soy yo. El día que no me tengan ese día se van a acordar de mí. Queja nuevamente. Y así lo hacés semana tras semana. Tus hijos ya saben que vos le vas a decir eso. Ordena el cuarto y ellos ya saben que te van a responder. Y saben que tarde o temprano lo vas a terminar ordenando vos. Por eso ellos nunca lo van a ordenar. Ese es un circuito negativo. Decí, circuito negativo. No, pero ahora decilo fuerte, dale. Más fuerte. También hay circuitos negativos con la pareja. Decís, mi marido siempre me hace lo mismo. Le pido algo y se olvida. ¿Sí o no? Viste que a veces algunos, no los de acá, los de Buenos Aires, los de acá son maravillosos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de todo? Ay, vos le decís, no. Y se olvida. Y a vos te parece. Entonces, otra vez te olvidaste. ¿Y él qué hace? Te pide perdón. Disculpame. Me olvidé. Tuve muchas cosas para hacer. Y vos te enojas. Y decís, él no me quiere. No me ama. No me tiene en cuenta. Y entonces, él te pide perdón. Vos te olvidás del asunto. Lo perdonás. Y a la semana vuelve a pasar lo mismo. Vos volvés a actuar de la misma manera. Te quejas de tu marido. Él te pide perdón. Vos lo perdonás. Otra vez queda todo bien. Y a la otra semana vuelve a pasar lo mismo. Vos decís, ya me fue infiel 18 veces. No acá, los argentinos hacen eso. ¿Está bien? Me fue infiel 18 veces. Lo perdonaste 18 veces. Y sigue haciendo lo mismo. Ese es un circuito negativo. Decís, circuito negativo. Vas a la casa de tu mamá. Tu mamá te critica. Te critica cómo criás a tus hijos. Te critica cómo arreglas tu casa. Te critica cómo tenés tu pareja. Te critica todo. Y vos estás ahí y te amargás. Y decís, es la última vez que piso a la casa de mamá. Porque al final vengo para sufrir. Y cerrás la puerta de la casa de tu mamá y decís, no vuelvo más. Pero a la semana te agarra culpa porque es tu mamá. Y decís, yo no la puedo tratar así. Es mi madre. Ella me dio a luz. Entonces, yo tengo que volver a la casa de mamá. Volvés a la casa de tu mamá. Tu mamá te vuelve a criticar. Vos te volvés a enojar. Cerrás la puerta. Decís, no vengo nunca más. Pero sin embargo, a la semana que viene, por la culpa, estás visitándola nuevamente. Decís, circuito negativo. ¿Cuál es tu circuito negativo? Esas cosas que repetís todo el tiempo y que no te dan resultado, pero las seguís repitiendo. Esos son los circuitos negativos que solemos tener todos los seres humanos. Pero ahora, más que nunca, vamos a quebrar esos circuitos negativos. ¿Cuántos decimos a ver? ¿Cuántos tienen ganas de quebrar de una vez por todas los circuitos negativos de su vida? ¡Díganme, yo quiero! Y date un aplauso por eso. ¿Cómo los quebramos? Hace unos años, una mujer me pidió una entrevista. Y me dijo Alejandra, la cité a mi oficina, vino a la oficina. Me dijo Alejandra, estoy mal. ¿Por qué estás mal? Porque mi marido es un desgraciado. Mi marido no me tiene en cuenta. Mi marido nunca me dice palabras de amor. Mi marido no es cariñoso conmigo. Y yo ya estoy cansada de lo que hace mi marido. Ajá, entonces, ¿qué hice yo? Le di algunos consejos. Mira, por ahí podés hacer así, o podés hacer esto otro, o podés hacerlo otro. Y se fue feliz. Y me dijo, ay, me voy tan bien, gracias por lo que me aconsejaste. Ahora me voy feliz, voy a poner en práctica todo lo que me dijiste. Se fue. A las dos semanas me vuelve a pedir otra entrevista. Viene, la cito a mi oficina, y me dice Alejandra, mi marido es un desgraciado. Mi marido no es cariñoso, nunca me dice que me quiere. Me trata como si fuera un trapo de piso, cualquier cosa. Estoy harta. Entonces, le doy otro consejo. Y le digo, mira, tal vez podés hacer esto, o te conviene hacer esto otro. Así que se fue contenta. Eso sí, voy a aplicar eso, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Se fue feliz de la vida, contenta. Y yo contenta, porque la vi bien. A las tres semanas me vuelve a pedir otra entrevista. La vuelvo a citar a la oficina. Y le digo, ¿qué te pasa? Es que mi marido es un desgraciado. Ya la tercera vez que era un desgraciado. Mi marido no me cuida, mi marido no me dice palabras cariñosas, mi marido no me tiene en cuenta, ya no sé qué hacer. Le dije dos o tres cosas que podía hacer. Se fue contenta. Pero me pide una nueva entrevista a la semana. Le vuelvo a dar la entrevista. Pero esta vez me di cuenta que la que estaba en el circuito negativo era yo. No era solamente ella con el circuito negativo con el marido. Yo también me había metido en el circuito negativo, porque seguía haciendo lo mismo. Seguía invitándola a la oficina, escuchando su queja, dándole un consejo y creyendo que se iba feliz. A las dos semanas la volví a citar a la oficina, escuchaba lo que me decía, le daba un consejo y pensaba que se iba feliz. O sea, yo también estaba metida ahora en ese circuito. ¿En qué circuito negativo estás? Tal vez a vos te pase que tu marido se enoja con tu hijo y vos te metes a defender a tu hijo. Y siempre pasa lo mismo. Y estás metida, aunque el problema no sea tuyo, porque es de tu marido con tu hijo, vos también estás metida en un circuito negativo. Tal vez tu amiga que trabaja con vos tiene un problema con su jefe o con su jefa. Y vos siempre le aconsejás, vos también estás metida en ese circuito negativo, porque la aconsejás, pero ella siempre te viene a contar los problemas que tiene con su jefe. Hola, ¿estamos acá? Todos nos metemos en circuitos negativos. Tal vez tu vecina tiene problemas siempre con su mamá o con su tía o con su abuela y te los cuenta vos y se descarga con vos. Y vos siempre estás ahí para escucharla. Ese también es un circuito negativo, porque ella no cambia, porque no hay cambio en su actitud, porque viene siempre a contarte los mismos problemas. Entonces vos tomás un cafecito y la seguís escuchando con sus mismos problemas. Le das buenos consejos, pero sin embargo ella no aplica nada de lo que vos le dijiste. Eso también es un circuito negativo. ¿Cómo rompemos con los circuitos negativos? Bueno, cuando vino la última vez esta mujer, que siempre me pedía consejo, se sentó y le dije, ¿cuál es tu problema? Pero ¿sabes qué? No me hables del problema que tenés con tu marido. Y se quedó. Dije, ah no, circuito negativo otra vez, no. No, no me hables del problema que tenés con tu marido. Contame, ¿cuáles son los sueños que tenés para este mes? ¿Qué es lo que Dios te habló de lo que va a ser en tu vida en estos últimos seis meses del año? ¿Cuál es el sueño que hay en tu corazón? ¿Cuál es la próxima meta que vas a lograr? ¿Cuál es la palabra de fe que Dios te dio y que vos estás persiguiendo? Y se quedó en silencio. No, pero mi marido, no, no, no me hables de tu marido, háblame de vos. No me pudo decir nada. ¿Por qué no me pudo decir nada? Porque ella vivía por la pelea. Lo que le daba vida a ella era la pelea con su pareja. Y si yo le quitaba la pelea con su pareja, no tenía más vida, no tenía de qué hablar. Porque no tenía sueños, porque no tenía proyectos, porque no tenía metas. Vivía por el conflicto. Y tal vez eso te pase. Estás en ese circuito negativo que no querés quebrar, que no querés salir del circuito negativo porque te conviene. Te conviene tener peleas con tu pareja, te conviene arreglarle la habitación a tu hijo siempre porque tenés miedo que se vaya. Entonces preferís hacerlo, quejarte, pero seguir haciéndolo. Preferís hacer cosas que te dañan y que te hacen mal antes de salir porque hay alguna conveniencia, algún regalo que obtenés de eso. Pero hoy vamos a quebrar todo circuito negativo. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos podemos aplaudir al Señor por lo que va a hacer? No tenés por qué vivir. No tenés por qué vivir en circuitos negativos. No tenés por qué seguir sosteniendo una pelea que no te lleva a ningún lado. No, pero lo que me hicieron, Alejandra, ¿por qué seguir sosteniendo eso? No, quebrá ese circuito negativo. Tenés que empezar a tener sueños para tu vida. Tenés que poder hablar de vos a la gente, de lo que estás logrando, de a dónde vas, hacia dónde vas en la vida. Dejá de hablar de la vida de los demás. Dejá de hablar de conflictos y de pelea. Viste que cuando uno va creciendo, uno va cumpliendo años, cada vez las conversaciones con otras personas van cambiando. Cuando llegás a cierta edad, ya empezás a hablar todo de enfermedades. ¿Viste? No, y a mí me duele acá, y no sabes a mí, la cintura. No, a mí las piernas. Empezás a hablar de enfermedades. Y si te piden que hables de otro tema, no tenés otro tema. Porque no tenemos vida propia. Siempre tenemos vida, por eso pareciera que el problema es lo que nos da vida. Pero nosotros a partir de hoy vamos a hablar victoria. Basta de hablar problemas. Basta de hablar dificultades. Rompe los circuitos negativos. Y cuando alguien te quiera meter en un circuito negativo, decíle, chao, yo no me meto en tu circuito negativo. Yo tengo mucho de lo que Dios me ha dado para seguir conquistando. ¿Cuántos declaramos gloria a Dios por eso? ¿Cómo se quiebra un circuito negativo? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única palabra que tiene poder para crear algo. Cualquier otra palabra que vos digas en tu vida no crea nada. Cualquier palabra que sale de tu alma no tiene poder para crear. Vos podés decirle a alguien, ay, qué inteligente que sos. Pero eso no crea inteligencia. Pero cuando vos soltás una palabra de Dios, la palabra de Dios que es Cristo, tiene el poder de crear eso que estás hablando. ¿Cuántos decimos amén? Cuando vos decís, todo lo que haga me va a salir bien, esa es una palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, todo lo que hagas, a vos te va a salir bien. ¿Cuántos decimos amén? Eso es maravilloso. ¿Cómo se quiebran los circuitos negativos? Soltando palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida. Cuando te enfrentes a un hijo, cuando te enfrentes a una pareja, cuando haya una circunstancia difícil, vos declará una palabra de Dios. Vos soltá de tu boca palabra de Dios. Dejá de maldecir, dejá de decir siempre es lo mismo. Soy una esclava, soy una pobre mujer. Empezá a soltar palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Miren, siempre hablamos de la esposa de Lot, la mujer que no tiene nombre. La esposa de Lot tenía la posibilidad de ir a una nueva ciudad y de sacar a toda su familia de una ciudad donde abusaban a sus hijas. Pero sin embargo, esta mujer no pudo romper el circuito negativo. Miró atrás y quedó estatua de sal. Si vos no te atreves a romper esos circuitos negativos y decir basta, basta de esta pelea, basta de hacer siempre lo mismo, basta de tener los mismos resultados. Yo voy a soltar una palabra de Dios y esa palabra de Dios se va a cumplir porque esa palabra tiene el poder de crear y esa palabra es vida porque es la vida de Dios. Cuando vos soltás esa palabra, vos dejás de ser una estatua de sal. Porque hay gente como esa mujer que venía a mi oficina, que se había convertido en una estatua de sal siempre mirando para atrás. Pero había otra mujer en la Biblia, una mujer, la Sirofenicia, que tenía una hija que estaba endemoniada. ¿Cuántos tienen hijos endemoniados? Levanten la mano. Tenía una hija endemoniada y fue a Jesús a decirle que la liberara. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Ustedes han leído la historia. Jesús le dijo, no está bien darle el alimento primero a los perritos porque el alimento es para los hijos. ¡La trató de perra! ¡La trató de perra! Esta mujer podría haber seguido su circuito negativo y haber dicho, me ofendió. A mí este Jesús que hace milagros me ofendió. Me trató como una perra y yo no soy ninguna perra. Yo soy digna de que sane a mi hija. Y hubiese seguido sin el milagro de Jesús. Y hubiese repetido el circuito negativo. La hija endemoniada y ella preocupada buscando a ver quién la podía liberar. Pero sin embargo esta mujer tuvo sabiduría y tomó la palabra de Jesús. Porque cuando vos soltás la palabra de Jesús, tomás la palabra de Jesús, lo que estaba atado se libera. Lo que no funcionaba empieza a funcionar. Lo que estaba muerto tiene vida. Y lo que dijo esta mujer es, primero se sacian los hijos, segundo los perros, le dijo Jesús. Y esta mujer dijo, si hay un primero, hay un segundo. Y le dijo, Jesús, a mí no me interesa ser primera. No tengo problema en ser segunda. Lo que me importa es que mi hija quede libre. Y con esa palabra que tomó de Jesús, porque la había dicho Jesús, la tomó de la boca de Jesús y quebró el círculo negativo. Y Jesús se asombró de la fe y la hija fue liberada. Tenés que aferrarte de una palabra de Dios. Vos todos los días vas a agarrar tu Biblia y vas a buscar un versículo de la Biblia. Y vas a leerlo. Y vas a leerlo en voz alta. Y lo vas a declarar. Y vas a dar gracias a Dios por esa palabra. Aunque no la entiendas. Porque esa palabra que vos estás soltando de tu boca es Cristo. Porque Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Y cuando vos soltás a Cristo, Cristo se encarga de ordenar lo que está desordenado. ¡Gloria a Dios por su palabra! ¡Gloria a Dios por su palabra! Todos los circuitos negativos, todos los círculos negativos están alimentados por emociones. Y ¿sabe qué nos pasa dentro de las iglesias? Que en lugar de vivir en el espíritu, vivimos en el alma. Alma es mente, voluntad y emociones. En lugar de vivir en el espíritu, que es el lugar que Dios preparó para que Jesús viva, vivimos en el alma. Y el alma en lugar de ser gobernada por el espíritu, es el alma que quiere gobernar al espíritu. Por eso aparecen las famosas frases en las iglesias, yo creo que lo deberíamos hacer de otra manera. A mí me parece que esto está mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es el alma, digan alma. Griten fuerte, alma. Cuando el alma no está gobernada por el espíritu, el alma es un yo gigante que quiere hacer lo que se le da la gana. Yo quiero, yo voy. Si no quiero, no voy. Si quiero servir, sirvo. Si no quiero servir, no sirvo. Si quiero hacerlo, lo hago. Si quiero maltratar a alguien, lo hago. Ese es un yo gigante. Porque estamos manejados por el alma en lugar de ser manejados por el espíritu, por la voz del Señor dentro nuestro. Mirá el que tenés al lado y decile, hace morir tu alma de una vez por todas. No, pero decíselo, decíselo con autoridad. Decíle, mata tu alma, nena, nene. No, vamos de nuevo, dale. Decíle, mata tu alma, nena. Nene, mata tu alma. Mové la mano al cielo y decí, tengo que matar mi alma. No, 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 no lo creyeron eso. Hay alguno que tiene un alma gigante. ¿Cómo? Yo no puedo opinar. ¡No! En el reino no hay opinión. La única opinión que vale es la de Dios. Y lo único que tengo que hacer es lo que Dios me dice. No es lo que yo creo, yo pienso, yo digo, a mí me parece. Codial que tenés al lado y decí, te están hablando a vos. Decíle, esa palabra es para vos. Una mujer amplia transforma el circuito negativo en una bendición. Nunca más te metas en circuitos negativos. Si vos ves que siempre tenés el mismo resultado de si esto a mí no me pasa más, a partir de hoy yo suelto una palabra y esa palabra va a hacer que mi circuito se quiebre totalmente. Tenemos que empezar a vivir más ampliamente y no achicados y encerrados en círculos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Estamos acá? ¿Cuántos vamos a romper los circuitos negativos? Levanten la mano y digan yo. Muy bien. Ahora bien, otra de las características de una mujer amplia es que son generosas. Uno puede reconocer a una mujer amplia por su generosidad, decir generosidad. Y acá van incluidos los hombres también. Hace muchos años, cuando yo tenía 15 años, o sea, uf, montón, montón de años, mis papás nos llevaron a todos mis hermanos y a mí a Europa, a hacer un viaje para conocer Europa. Nosotros estábamos felices. Y uno de los países que queríamos visitar era Grecia, porque mi papá era griego. Entonces fuimos a visitar Grecia y ¿qué es lo primero que íbamos a ver? El Partenón. ¿Cómo no vas a ir al Partenón si vas a Atenas? Entonces fuimos al Partenón y dijimos, vamos a ir solos. No vamos a contratar una guía de turismo, porque no queríamos gastar plata. Ah, no vamos, vamos solos, vemos el Partenón. Entonces llegamos al Partenón, nos paramos enfrente del templo ese. Qué lindo, bravo, qué lindo, qué lindo el Partenón. Uh, qué difícil, impresionante. Y de pronto en el camino había piedras, viste, grandotas, y nos molestaban para pasar. Y decíamos, mira esta piedra acá tirada, mira esta otra acá tirada. Y nos molestaba. La cosa que llegamos a un punto y dicen, miren, no, ahora, si ustedes quieren, hay una guía de turismo que es muy buena y habla muy bien el español. ¿Les gustaría que ellas les haga el tour? Bueno, está bien que nos haga el tour. Así que esta mujer nos empezó a hacer el tour. Y nos mostró que el Partenón, por ejemplo, cuando uno lo mira de lejos, las columnas van teniendo una forma de ánfora. Ah, nosotros no lo habíamos visto eso. Cuando nosotros vimos, vimos una columna cualquiera. Pero no vimos que hacían una forma de ánfora, una columna, cuando se juntaba con la otra en perspectiva. ¡Guau! Y de pronto nos llevó a las piedras que el día ese nosotros solitos habíamos pateado prácticamente. Nos molesta. Pero la guía de turismo nos empezó a contar. Y dijo, esta piedra tiene historia. ¡Uf! La habíamos pateado el día anterior. Y ahora nos decía, claro, porque en esta piedra se sentó Alejandro Magno, mirando al Parterón. Y dijo, cuando me muera, quiero que me entierren con las palmas para arriba, para que todo el mundo vea que no me llevo nada. ¡Guau! Todos sacando foto a la piedra que el rato antes habíamos pateado. Fíjate la ignorancia nuestra. ¿Para qué está acá? Y ahora, ¡uh! Foto, 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 foto. Esta otra piedra tiene historia. Porque acá uno de los filósofos más importantes de Grecia, Aristóteles, hizo esto. Y dijo, ¡uh! ¡Foto, foto, foto, foto! Era una piedra que tenía historia. Yo te pregunto. ¿Cómo contás tu vida a los demás? ¿Cómo una piedra que pateás o como una piedra digna de que los demás le saquen fotos? ¿Cómo contás tu vida? No, porque no sabés todos los problemas que tuve. A mí me pasó esto, a mí me abandonaron, a mí mis padres no me dieron amor. Y al final mi ex me dejó por, se fue con cinco mujeres más y yo me quedé sola. Y soy un desastre como mujer y no sirvo como mujer. Y a mí no me da la cabeza, Alejandra, no me da la cabeza. ¿Tu historia de vida es una historia para patear y que nadie valore? ¿O la contás de tal manera que todo el mundo quiera sacar fotos, especialmente tus hijos? ¿Cómo le contás tu vida? ¿Como que todo fue un desastre? ¿Como que tu vida no vale la pena haberla vivido porque cometiste tantos errores? ¿O le contás tu vida diciendo no importa lo que me pasó, pero yo seguí adelante y hoy estoy de pie? Porque yo seguí adelante y nada, nada, nada me pudo detener. Y todo el mundo sacando fotos. Tenés que contar tu vida de manera que los demás saquen fotos. No para lucirte, sino para mostrar que valió la pena haber vivido. Que pasaste lo que pasaste, pero hoy estás de pie. ¿Cuántos podemos aplaudirnos nuevamente? El Salmo 90.12 declara. Mirá qué hermoso este Salmo. Enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos a contar. Por más que estés pasando lo que estés pasando. Señor, enséñame a contar bien mis días. Dice, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mi vida no es para patear. No quiero que nadie más la patee. Yo tampoco lo voy a hacer. Cada mañana voy a dar gracias a Dios porque mi vida vale la pena ser vivida. Y la próxima generación va a sacar fotos de todo lo que he vivido. ¿Cuántos podemos decirle gracias, Señor? Gracias. Dios nos creó especialmente a las mujeres con más espacio. Ahora, no solo tenemos el circuito negativo, sino que también tenemos el circuito del error. A ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos. ¿Sí o no? No nos gusta cometer errores. Nos pone mal cometer errores. Pero todos nos equivocamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos equivocamos alguna vez en la vida? No, hay algunos que son perfectos. Qué bueno. Después me dicen. ¿Cuántos nos equivocamos alguna vez? Hagan así, muevan, levanta la mano del de al lado y decíle, vos también te equivocaste. ¿Está bien? ¿Qué es el circuito del error? El problema no es equivocarnos, sino cómo reaccionamos frente a nuestros errores. A veces creemos que cometemos un error y que Dios está enojado por ese error. Tenemos el concepto, no sé de dónde lo aprendimos, de que si nos portamos mal, Dios está enojado y está esperando el momento de castigarnos. Y va a venir con un castigo del cielo. Hay gente que cree que tener una enfermedad es producto del castigo de Dios por el error que cometió. No mires al de al lado. Hay gente todavía que sigue pensando eso. Está enfermo porque Dios lo castigó porque vaya a saber lo que hizo. Y tenemos ese concepto equivocado del error. Lucas 22, 31-32, después lo lee en su casa, narra que Jesús, que estaba a punto de ir a la cruz, le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A ver, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, Pedro, vas a fallar. Es como que vos vayas a comprar una casa y alguien te diga, vas a comprar esa casa y te van a estafar. Que alguien te diga, vas a hacer esa relación de pareja y te va a ir mal. Sí, sí, mirá que vas a tener hijos, pero vas a sufrir como una condenada. ¿Sí o no? Y Jesús le dijo, Pedro, vos vas a fallar, pero yo oré por vos. ¿Y por qué había orado Pedro? Pedro no oró, Jesús no oró para que Pedro no falle. Jesús no oró para que Pedro no se equivoque. Jesús no oró para que Pedro tuviera sabiduría y no metiera la pata. Jesús dijo, yo oré para que tu fe no falle. No me importa, Pedro, si te equivocás. No me importa si cometés un error. Yo no tengo problemas con tus errores. Yo no tengo problemas con tus fallos. Yo no tengo conflicto con que metas la pata, hagas algo mal. Yo lo único que oro es para que tu fe no te falle. Para que sepas que después del error yo te sigo amando como siempre. Para que sepas que después del error yo sigo creyendo en vos. Para que sepas que después de que hayas cometido un error, ese propósito que yo te di igual sigue vigente en tu vida. Yo no te voy a dejar y no te voy a abandonar. Quiero que tu fe sea tan grande que sepas que aunque cometés errores en la vida yo siempre te voy a seguir amando. ¿Cuántos vamos a darle el mejor aplauso al Señor? ¡Qué maravilloso que es Jesús! Y vos que te haces tantos problemas y vos que tenés tanta culpa por las metidas de pata de tu vida. Vos que te agarra tanta angustia cuando tus hijos cometen errores sin entender que Jesús es un Jesús que promete y cumple. y Él dice yo no voy a cambiar mi amor por tus hijos yo no voy a cambiar mi amor por vos porque mi amor es por siempre y para siempre. Yo no soy un ser humano para prometerte y no cumplir. Yo lo que prometo lo cumplo en tu vida. Así que lo más importante cuando cometas el error es que tu fe no te falte. Cuando cometemos un error y especialmente cuando vamos cometiendo uno después otro después otro creemos que cada vez Dios va a estar más enojado. Creemos que bueno uno me lo perdonó pero acabo de acabo de cometer otro. ¿Y la semana pasada? ¿Cuántos cometimos errores la semana pasada? ¿Cuántos cometimos errores hoy? Le hablaste mal a una persona ¿Sí? A otra no te diste cuenta y no lo saludaste le contestaste mal a otras trataste mal a otra persona y compraste algo que no tenías que comprar y ahora no te sirve para nada y no sabes dónde guardarlo todos algunas se ríen todos cometemos errores todos los días pero dice Pedro vas a cometer error tu fe no te va a faltar y vas a volver del error ¿Qué es volver del error? ¿Para qué vas a volver del error? Para afirmar a los demás para que sepas que cuando veas a otra persona cometer un error le puedas decir tranquilo tranquila Jesús no te sacó su amor Jesús te sigue amando Jesús tiene un propósito grande para tu vida no te alejes de él a pesar del error miren yo conozco cantidad de varones muy angustiados en Argentina no aquí en El Salvador en Argentina porque todos los días miran pornografía pornografía y todos los días se culpan por mirar pornografía entonces ¿oh qué? ¿tenemos que mirar? total no importa no, 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 no tus decisiones nunca tienen que ser en el alma si vos decís yo no lo voy a hacer más también es en tus fuerzas y Dios dice yo no quiero que hagas nada en tus fuerzas yo quiero que confíes en mis fuerzas para sacarte de ese vicio para sacarte de ese error para sacarte de ese problema o para sacarte de ese conflicto no quiero más que actúes en el alma ay tenés que tener fuerza de voluntad dale hace un esfuercito para salir de eso y el Señor te dice no hagas vos el esfuerzo dejame que lo haga yo porque como decía el apóstol Pablo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí ¿cuántos vamos a darle el mejor aplauso al Señor? pero hay un tercer circuito para terminar que es el circuito del orgullo todos tenemos un poquito de orgullo aún los que cometimos y cometemos muchos errores en la vida todos tenemos algo de orgullo mira el que tenés al lado y te vas a dar cuenta por la cara que tiene que es un orgulloso ¿está bien? un día Pedro seguimos con Pedro digan Pedro decí de nuevo Pedro le dijo a Jesús Señor estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte en Lucas 22 está eso yo Señor yo puedo ir con vos y morir por vos lo que le estaba diciendo Pedro en ese momento yo lo puedo hacer el resto de los discípulos Jesús no lo va a hacer por vos porque el resto de los discípulos no es tan espiritual como yo yo te amo Jesús yo todos los días voy a servir a la iglesia yo todas las semanas estoy en el taber sirviendo al Señor Señor yo no soy como esa gente que un día va y otro día no va yo soy firme Señor yo no soy como esa gente que todo el día comete errores yo cometo un error cada tanto pero no mucho Pedro le estaba diciendo eso le estaba diciendo yo Señor puedo morir por vos porque yo te amo mucho ahora no lo vas a conseguir esto de los otros discípulos ¿viste esa hermanita? esa no te ama tanto ¿viste los problemas que tiene? ¿viste que siempre anda mal? esa tiene un problema espiritual grande yo no yo vengo hace años a la iglesia y Pedro tenía ese orgullo creer que era el mejor del equipo de Jesús mirá que tenés al lado y decirle ¿te pareces a Pedro? entonces ¿te pareces? no yo no sí cuando decir no es porque sí el Señor le dijo vos vos vas a morir por mí Jesús le dijo a Pedro vos vas a morir por mí me parece que se dieron vuelta los papeles acá vos Pedro vas a morir por mí y le dijo Jesús Pedro me vas a negar y antes que cante el gallo me vas a negar no una sino tres veces vos que querés vos que querés morir por mí Pedro vos me vas a negar ¿cómo crees que Jesús le dijo esa frase a Pedro? ¿con qué emoción? a ver ayúdenme ¿con qué emoción se lo dijo? a ver con tristeza me dicen acá o sea Jesús lo miró a Pedro y le dijo Pedro me vas a negar y tres veces desgraciado lo vas a hacer tres ¿se lo dijo así? ¿con qué emoción? a ver díganme ¿cómo? ¿cómo? con dolor imagínate si le dice con dolor Pedro me clavaste un puñal Pedro estoy dolorido no me mires a los ojos ni te me acerques mantenete a distancia porque lo que me acabas de decir y lo que me vas a hacer es peor ¿qué dicen ahí? ¿cómo se lo dijo? con amor ¿sabés que es muy importante saber cómo crees vos con qué emoción Jesús dijo las cosas? porque de acuerdo a la emoción que vos creas que se lo dijo es como vos crees que te trata el Señor a vos si vos crees que el Señor te mira con angustia siempre vas a verlo a Jesús llorando por vos toda la vida si vos crees que Dios te dice las cosas enojado vas a creer toda la vida que Dios está enojado con vos si vos crees que Dios siempre está sufriendo y te dice las cosas sufriendo cada cosa que pases en tu vida vas a creer que Jesús está sufriendo ¿viste? cuando éramos chicos a nosotros nos enseñaban portate bien porque Jesús se pone triste si no o sea te tenías que portar bien porque Jesús se entristecía y ¿sabés qué? el Señor no te mira con esas emociones el Señor sabe que vamos a hacer porque somos sus hijos el Señor ya nos conoce hace muchos años cuando éramos chicos con uno de mis hermanos queríamos comprar un cachorrito un perrito para traer a casa y entonces no le dijimos nada a mi mamá y llevamos el cachorrito a casa y cuando mi mamá lo vio dijo lo voy a terminar cuidando yo ya lo sé y fue así porque apenas el cachorrito empezó a llorar cerramos la puerta del cuarto y lo dejamos afuera y mi mamá ¿qué hizo? agarró al cachorrito lo subió a la cama y durmió en la cama con ella porque mi mamá sabía cómo éramos nosotros mi mamá nos conocía por eso mi mamá nos enojó ya sabía y dijo ustedes no lo van a cuidar lo voy a terminar cuidando yo así es el Señor el Señor sabe el Señor nos conoce el Señor no se pone mal por los errores el Señor no se enoja cuando vos metés la pata cuando cometés un error el Señor te dice lo importante es que vos sepas que yo soy el que voy a hacer por vos ahí estaba Pedro y Pedro estaba pescando y el Señor le dice tira las redes y Pedro le dice Señor yo tengo soy más grande que vos porque Pedro tendría unos cuarenta y pico de años y Jesús tendría unos treinta entonces le dice maestro pero no era un maestro de respeto era un maestro como para ponerlo en su lugar a Jesús y decirle vos sos maestro de la palabra sos experto en eso pero yo soy experto en pesca no me vengas a decir a mí estuvimos toda la noche pescando no me vengas a decir a mí a dónde tengo que tirar la red porque yo soy un experto en pesca vos sos un maestro de la palabra es como cuando la gente te dice vos sos una cristianita o un cristianito no sabes nada de la vida yo sí sé de la vida no, no Jesús le dice tira la red y saben que hizo Pedro ustedes conocen la historia tiró una porque le dijo te voy a mostrar Jesús que vos de pesca no sabes nada voy a tirar una sola para qué esforzarme más una solita y te voy a demostrar que no voy a sacar ningún pez porque ya estuve toda la noche pescando y no pesqué nada y cuando tiró la red dice que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otros barcos y saben que hizo Pedro Pedro se arrepintió pero saben cuando se arrepintió después de ver la bendición hola hola después de ver la bendición Pedro se arrepintió tal vez a vos te dijeron en algún momento de la vida Dios te va a castigar y entonces ahí te vas a volver al Señor te van a pasar cosas malas y ahí te vas a volver al Señor puede pasar eso pero no siempre el Señor trabaja así a veces primero te da mucho para que cuando veas lo mucho te arrepientas y te vuelvas a Él a veces el Señor te va a dar muchas cosas para que tu orgullo baje y para que digas Señor si no fuera por vos yo no tendría nada a veces el Señor te va a bendecir mucho para que entonces cuando veas toda la bendición digas gracias Señor me inclino ante Ti no soy nada sin tu presencia Dios no nos ama porque seamos buenos Dios nos ama porque Él es amor Dios no te ama porque vos seas un varón fiel y obediente eso vos lo haces por el gran amor que Dios te tiene pero no es por nuestra fuerza no es en el alma es con el Espíritu de Dios solta palabra lee la palabra de Dios porque en la palabra de Dios hay vida esto es vida esto no es un libro de filosofía este no es un libro de historia aunque hay filosofía hay historia hay todo lo que quieras este es un libro de palabras de vida y cuando vos las empezás a pronunciar empiezan a crear el mundo que vos querés que se cree por la palabra de Dios vos decís a mí todo me va a salir bien y lo declarás y lo declarás y lo declarás y lo declarás yo sé que Dios es mi protector y lo declarás y lo declarás y lo declarás yo sé que yo y mi casa seremos salvos y cuando veas a tus hijos que no están en la casa del Señor vos seguís declarando la palabra y declarás la palabra yo y mi casa seremos salvos yo y mi casa seremos salvos yo y mi casa seremos salvos y esa palabra crea eso que estás diciendo porque la palabra es Cristo y la palabra es vida rompe con el circuito negativo basta de violencia basta de maltrato basta de ser la pobre mujer que nunca logra nada basta de ser la pobrecita de la familia basta de ser la mujer que anda pidiendo limosna por todos lados basta de ser la mujer o el varón que pobre siempre se equivoca nunca puede hacer nada bien basta rompe los circuitos negativos y decir soy una victoriosa porque la palabra de Dios lo dice soy una mujer amplia soy un varón amplio voy a ir por más porque tengo en mi vida una palabra que dice que he nacido para gobernar ¿cuántos van a gobernar esta tierra? levanten un aplauso glorioso el Señor te va a bendecir el Señor te va a bendecir pero no es porque seas buena no es porque hagas un esfuerzo no es porque vengas siempre a la iglesia lo tenés que hacer pero lo haces porque el amor de Dios te impulsa no es nuestro es de Él que lo hacen nosotros porque Él produce el querer como el hacer yo hace unas semanas y voy terminando hace unas semanas el Señor me dijo tenés que morir y le dije ¿a qué tengo que morir? y me dijo a tus ganas ay Señor ¿cómo me decís eso? no hay nada más lindo que tener ganas tener ganas de hacer algo tener ganas de querer a la gente tener ganas de dar palabra tener ganas de ministrar tener ganas de ir a la iglesia ¿no es lindo? ¿no es lindo tener ganas? ¿sí? ¿cuántos tienen ganas por ejemplo cuántas mujeres tienen ganas de volver a tener pareja? ninguna bueno ¿cuántas tienen ganas de tener una empresa grande y ganar mucho dinero? ¿cuántas? ¿cuántas tienen ganas de hacer una dieta y quedar pero ¡uh! así claro ¿cuántos hombres tienen ganas de viajar por el mundo? ¿cuántos hombres no hay nada más lindo que tener ganas pero el Señor me dijo morí a tus ganas claro porque ¿sabes qué? el día que yo tengo ganas me llevo por delante el mundo pero el día que no tengo ganas no voy a la iglesia no voy a la reunión no quiero ministrar tengo ganas de quedarme en la cama ¿cuántos alguna vez quisieron quedarse en la cama y no salir levanten la mano? no tengo ganas de levantarme temprano para ir al trabajo no tengo ganas de nada no tengo ganas de tratar bien a mis hijos no tengo ganas de darle otra oportunidad a mi pareja no tengo ganas y el Señor me dijo morí a tus ganas porque el querer y el hacer vienen por mí y yo te voy a poner en vos mis ganas las mías y vas a recibir y vas a recibir fuerzas para hacer todo lo que yo te diga que tenés que hacer nunca más me vas a decir estoy cansada estoy cansado no quiero ir no tengo fuerza me siento mal no lo voy a lograr no lo voy a hacer porque ahora vas a tener mis ganas que van a venir con mis fuerzas que van a venir con mi alegría que van a venir con mi gozo y van a venir con mi prosperidad gloria a Dios y le dije Señor muero a mis ganas dame lo tuyo porque no morís hoy ponete de pie ponete de pie porque no morís hoy a tu alma porque no morís a lo que yo quiero yo digo a mi me parece porque no le decís Señor que es lo que vos querés que es lo que a vos te parece Señor quiero poner ese negocio pero vos estás de acuerdo no quiero hacerlo y después decir uy que mal lo que hice porque a veces oramos después de cometer el error en lugar de orar antes de hacer algo y decirle Señor yo quiero hacer esto vos estás de acuerdo y si no estás de acuerdo guiame porque lo tuyo es mejor que lo mío que lindo orar así ¿no? Señor a mi me gustaría estar con este hombre pero Señor vos querés una mujer me dijo el otro día Alejandra no hay hombres así que me tuve que agarrar uno casado ¿qué? y ahora cometí un error porque el tipo no va a abandonar porque viste que los casados siempre prometen que van a abandonar a la esposa la van a dejar pero nunca la dejan nunca la dejan ¿por qué? porque después te dicen no lo que pasa es que ella está enferma la tengo que cuidar es el verso de siempre ¿verdad? Señor muero a lo que yo quiero no ya yo sino Cristo en mí ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí y ese Cristo tiene que expresarse a través mío yo quiero que Cristo me diga yo quiero que el Cristo que llevo en mi espíritu es el que gobierne mis emociones ya no quiero llorar más por cualquier cosa Señor quiero que mis emociones estén gobernadas por el espíritu quiero creerte que vos me das la victoria quiero creerte que vos estás solucionando los conflictos que tengo quiero creerte Señor que vos me dijiste que soy una persona victoriosa yo voy a seguir caminando Señor pero con tu bendición quiero que me tomes de la mano quiero que me guíes quiero que me digas hacia dónde yo quiero obedecerte Señor no quiero más decidir por mí porque ahora Cristo está viviendo en mí levantá la mano y decí ya no yo ahora Cristo en mí vamos de nuevo ya no yo ahora Cristo en mí cuando te levantes a la mañana no digas voy a hacer esto decís Señor Señor ¿qué hacemos hoy? Señor ¿qué hacemos hoy? Señor ¿hacia dónde me guías? ¿hacia dónde me llevas? vos que viniste hoy por primera vez decíle Señor cometí errores pero mi fe está firme y yo sé que tenés un propósito para mi vida decíle te recibo en mi corazón guíame quiero tenerte en mi vida para que me guíes para que me guíes andate con este Jesús dentro de tu vida porque Él no te va a fallar nosotros vamos a fallar un montón de veces pero Él Él no falla y nunca te va a quitar el amor ni el propósito que tiene para con tu vida en el nombre de Jesús lo declaramos amén amén y amén nos sentamos un segundo estimada amiga estimado amigo no ha venido aquí por casualidad la palabra ha sido clara la predicadora ha tirado la red para todo aquel y aquella que aún no le ha recibido iglesia orando porque el propósito de este congreso de esta campaña es que la palabra toque los corazones de los que no le han recibido si tú aún no le has pedido a Cristo que entre en tu corazón levanta tu mano van a haber consejeros y consejeras alrededor tuyo los cuales te orientarán y harán la oración de fe contigo si a ti te da pena levantar la mano ora conmigo y di Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que moriste en la cruz por mis pecados creo que eres Dios creo que resucitaste al tercer día de los muertos me arrepiento Señor porque he cometido errores he pecado pero tengo la fe que tu sangre poderosa me limpia de todo pecado y de toda maldad ahora Señor entra a mi vida te recibo gracias por la oportunidad que me das de pertenecer a tu familia ahora Señor entra a mi corazón para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia y si tú vienes antes pueda acompañarte a la mansión gloriosa gracias Señor por haber entrado a mi vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora el compromiso de valientes si tú quieres hacer el compromiso de valientes de romper el circuito negativo el del error y del orgullo ponte en pie eso es voluntario el compromiso de valientes aquello la predicadora ha sido muy clara a través de la palabra pero si tú quieres romper esos circuitos que te están robando la paz te están robando la vida te están robando esa tranquilidad que solo Cristo Jesús te da oramos como iglesia Padre Celestial a esta hora como mujeres de fe y hombres de valor venimos ante ti a hacer un compromiso Señor de romper todo circuito ese circuito negativo que nos hace robar que nos roba la bendición de parte tuya y la paz ese circuito del error Señor el cual tenemos que comprender que somos humanos y que tú nos amas sobre todas las cosas y que por eso viniste al mundo a morir por nosotros y el circuito del orgullo Señor que muchas veces se antepone ante tu palabra la bendición y todo lo que tú tus promesas que nos has dado a cada uno nos comprometemos pues Señor a cambiar a dejar que tu poder dentro de nosotros nos fortalezca para seguir adelante y ser cristianos y cristianas positivas sabiendo que tú nos amas y en vez del orgullo declaramos que seremos humildes como lo fuiste tú desde que naciste después nuestro compromiso en esta noche en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén que el Señor nos bendiga a todos hermanos los esperamos el día de mañana nuestra conferencista estará a las nueve y a las cuatro de la tarde y en este momento aquí a mi derecha estará firmando o alguna foto que usted quiera tomarse con ella como también su literatura recuerde es muy preciosa la literatura que ha traído traiga un amigo traiga una amiga el día de mañana su iglesia continúa con cultos quiero hacerte una cordial invitación a que nos acompañe este 30 de noviembre y primero de diciembre a nuestro congreso de mujeres de fe internacional aquí en tu tabernáculo central en donde tendremos a una invitada muy especial para todas nosotros Alejandra Stamateas desde Argentina hemos titulado este congreso y ahora más que nunca porque Dios trae palabra para tu vida no solamente para que tú la vivas en esta fecha sino para que tu vida sea edificada y ahora más que nunca te esperamos gracias a todos y ahora más que nunca nos vemos en esta fecha y ahora más que nunca en esta fecha Gracias.